Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, es la única que tenemos, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, que semanita, Shabbat Shalom Assalam Aleikum Pax Vobis, recuerden es ese sonido de paz, de convivencia de las tres grandes religiones monoteístas, que convivimos en santa paz en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, pese a todos los que quisieran arruinarnos esa tranquilidad, la tranquilidad además comienza en el espíritu, el corazón, el alma, lo demás es cumplir con los valores en los que uno ha sido educado. Bueno, hoy tenemos una muy movida situación, pero también se las está viendo complicadas el energúmeno de la Casa Blanca que quiere jugar a cambiar la historia, lo que me preocupa es que también quiere jugar al comandante en jefe, y esto se refleja desde allá, desde Boston hasta la Florida, hasta Miami por decir algo. En todo caso, vayamos directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo y compartamos lo último porque está realmente interesante, presten atención a esto. Enfático, senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, Kamala Harris, Michael Bennett, representante de Solwell, ex gobernador de Colorado, John Hagan Luper, y aquí Bernie Sanders dice, le diré que nadie allí, incluyéndome a mí, puede hacerlo solo, vamos a necesitar millones de personas que levanten finalmente y digan a estas personas, yo no continuaría dirigiendo este país así, vamos a hacer un gobierno que nos represente a todos, solo los grandes intereses monetarios, no, ahora es un problema, no se habla de los medios de comunicación, entiendo, no se habla del Congreso, pero es la cuestión, es la realidad, a menos que tratemos con la estructura de poder, la verdadera estructura de poder de Estados Unidos, y nos preparemos para enfrentar a estas personas, nunca se van a producir cambios reales, cambios reales, y esa es mi promesa, se trata de mi campaña, y vamos a enfrentarnos a Wall Street, se necesitan coraje y pantalones, pero lo dijo. Si le dijera a una persona más joven que no está calificada porque tiene 35, 36 años, algo así, que no tiene experiencia, no está bien, no lo creo. Bueno, pues, gente de totalidad, capacidad, cuáles sean las ideas, cuál es la experiencia, cuál es el registro, eso es lo que creo que deberíamos estar viendo. Luego dijo, mire, tenemos una situación en la que Amazon, propiedad de las personas más ricas de este país, pagó cero impuestos federales a la renta, y les voy a cobrar impuestos. Todas las ideas que presentamos, son ideas populares, de lo que quiere el pueblo estadounidense, esa es la idea. Y aquí están los que están jugando realmente todo esto. La senadora de los Estados Unidos, Mahala Harris, en su intercambio con el vicepresidente Joe Biden, dice, era más sobre el dolor, esto es lo que estamos compartiendo. Estas fueron las palabras que usé, porque así es como me siento sobre la situación en la que estamos. Harry hablando con los reporteros, y fue sorprendida cuando alguno de ellos durante el debate dijo, realmente no sabía qué esperar, así que no puedo decirte que hubo sorpresas. Y luego, representante Eric Walwell, dice, este presidente es la mayor esperanza para nuestro país y para el mundo, y apoya una investigación de acusación contra él, pero solo a él, a cualquier obstructor como Steven Munchen, como el fiscal general, se le debe hacer responsable. Luego el senador Michael Bennett dice, es una cuestión de tener a alguien en la cima del boleto, de la papeleta, que esté expresando un conjunto de puntos de vista que realmente pueda significar algo para el país. Ya es hora. El país y formar una gran coalición que apoyará a un presidente demócrata, venciendo a Donald Trump y también a una mayoría en el Senado de Estados Unidos. Creo que la clave que tenemos que reconocer, dice el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, es que si vamos a atacar el cambio climático, tenemos que lidiar con nuestras regulaciones sobre el metano, y el metano es 25 veces peor que el CO2. Tengo que hacer que la industria del petróleo y el gas trabajen por la comunidad ambiental, y tenemos que hacerlo a la velocidad de la luz. Andrew Young, un emprendedor, dice, entonces si pones mil dólares al mes en sus manos, obtienes la bota económica en sus gargantas, tienes que pararte, que pueda mirar a su hijo y decir, oye, recibirás mil dólares al mes cuando tengas 18, porque tu país te ama, tu país te valora y tu futuro está asegurado. ¿Será cierto eso? Luego el padre de familia dirá, realmente necesitamos luchar contra el cambio climático, porque estaremos aquí por un tiempo en este planeta, como si supieras que mi supervivencia está garantizada. Es así como aceleramos, pero si tienes una mentalidad de escasez de los que todo nos puede pagar sus cuentas y luego dices, preocúpate por los problemas sociales gigantes, te mirarán como si tuvieras dos cabezas, y ellos dirán, no es esto donde estoy, ¿no? Tenemos que trabajar para abordar la inseguridad financiera generalizada, que estaba riendo a nuestro país, y quitarle las botas a las personas que lo hacen mal, y luego podemos hacer un progreso rápido con el cambio climático, que también es fundamental. La historia es que los candidatos más tarde tendrán que llevar adelante mucho de su responsabilidad. Manifestantes, ahora estamos con los hutíes y yemeníes en Yemen, que se mantienen en contra de Estados Unidos en una protesta anti-israelí. Manifestantes marchan en Sanaa, hutíes armados que mantienen parados sobre las banderas, pisando las banderas de Estados Unidos y las de Israel, y luego la queman. Así están los ánimos. Varios manifestantes con carteles en la manifestación y cantando. Hutíes armados sobre la bandera israelí, y Mohammed Gamdam dice, salimos hoy en memoria de la creación de nuestro canto contra los enemigos de Dios y su mensajero, el canto que sacudió los rincones del imperialismo y de la injusticia. Protestantes tienen signos llamando al boicot contra los productos no sólo de Estados Unidos, sino también de Israel. Sostienen carteles sobre el boicot y hay calma, hay muchos minusválidos allí, víctimas de la guerra, que están en sillas de ruedas y personas uniformadas que también protestan. Víctimas de las guerras y hombres y niños formando parados y pisando la bandera estadounidense y la de Israel. Así están los ánimos. Luego el ministro de información del gobierno Houthi, Daifullah al-Shami, dice, el taller de Manama es un ejemplo de normalización y traición, y consideramos que todos los que asistieron a este taller son traidores y han traicionado a la causa palestina, y son conspiradores contra todas las causas árboles islámicas y la misma causa palestina en primer lugar. Varios miles de yemeníes se reunieron en Sana'a viernes cantando consignas contra Estados Unidos e Israel, quienes creen que están ayudando a la guerra de la coalición liderada por los saudíes contra el movimiento Houthi. El mitin se llevó a cabo para celebrar la concepción de sus cantos, que piden muerte a América, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam. Bueno, no se puede estar más duro. Abortan plan magnicida, aprobado por Guaidó. Presten atención. Líneas de actuación del Ministerio Público. Una para enfrentar de manera contundente, con todo el peso de la ley, pero de manera respetuosa al debido proceso, una nueva acción criminal de grupos al margen de la ley que han querido nuevamente, sin éxito, derrocar a un gobierno legítimamente constituido, presidido por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Y por otro lado, presentar también a la comunidad nacional e internacional la contraparte de ello. El balance de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública en aras de estabilizar, no solamente la democracia venezolana en función de su convivencia, sino también mostrar acciones claras en pro de los derechos humanos. Fiscal General de la República, Tarek William Sáenz. Nosotros como titular de la acción penal, y en función de lo que revelara el día de ayer el ministro del Poder Popular para la Comunicación, vicepresidente Jorge Rodríguez, y en función de lo que también ha venido indagando desde el mes de enero el Ministerio de la Comunicación Público, en función de las actuaciones al margen de la ley, de un grupo totalmente subversivo, liderado por un fracasado de todas las horas, usurpador del poder de manera circense, ciudadano Guaidó. Nosotros hemos, el día de ayer, aperturado un MP, un código de investigación que se suma a otros que por supuesto ya de manera puntual hemos informado a la opinión pública, en donde, nuevamente, repito, este grupo de civiles y militares en retiro, se han complotado un nuevo golpe de Estado, que estaba previsto para los días 23 y 24 de junio. Se trata, como dijimos inicialmente, de un nuevo acto terrorista que se suma al intento del magnicidio frustrado en el mes de agosto del año pasado, y al golpe de Estado también frustrado del pasado 30 de abril, en donde en esta oportunidad estos criminales tenían previsto nada más y nada menos que atentar contra la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la figura del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, inclusive de la figura de nada más y nada menos que la propia esposa y primera combatiente, primera dama Silvia Flores, entre otras personalidades de la vida pública nacional. Un hecho sumamente grave que revela y implica a las siguientes personas que voy a mencionar a continuación, Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Ortiz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christopher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Guillén, Rafael Huisi Clavier, Miguel Castillo Sedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arevalo, José Gregorio Valladares, Clíber Alcalá, y José Nars Baduel. Obviamente también aparece nuevamente implicado este tristemente célebre líder de una mafia de corrupción, incluso ya rechazado, repudiado por las propias bases opositoras que ha lanzado a un matadero mientras él goza de la Dolce Vita junto a su entorno corrupto allá en Colombia, que nada más y nada menos lo denunciamos en su momento, tuvieron el tupé de robarse a mansalva millones de dólares, no solamente de la presunta ayuda humanitaria, sino también hemos aperturado una investigación para ver lo que están haciendo con CITGO, con la adjudicación a dedo de bonos, con las ganancias oscuras que nadie conoce, que nadie revela, que no tiene contraloría de ningún tipo, saqueando y desfalcando, asaltando el erario nacional, como dijimos en su momento, sin siquiera haber tenido el poder público ni tener el control del Ejecutivo Nacional. Imagínense por dónde va esta gente ya. En tal sentido, estamos precalificando estos delitos a estas personas como conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. En tal sentido, hemos designado al fiscal 38 nacional con competencia plena para investigar este lamentable y terrible hecho. Sin embargo, como dije inicialmente, hay una contraparte, esta acción criminal, sangrienta de este grupo que tiene como obsesión querer bañar de sangre a este país. No les gusta el debate político, no les gusta presentar un programa de gobierno, no les agrada ir a un debate de ideas, presentar y ganar las bases en las barriadas populares, en las urbanizaciones con ideas, con proyectos, sino socavar la estabilidad democrática sembrando caos y anarquía y manteniendo o buscando mantener a la opinión pública una tensión permanente con este tipo de acciones. Por otro lado está la Comisión, repito, por la justicia, la verdad y la paz y la tranquilidad pública. Me acompañan sus miembros o parte de sus miembros en esta comparecencia pública que junto con nosotros han venido desarrollando una labor digna de ser resaltada por la comunidad, repito, tanto nacional como internacional. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad?, nos designó el pasado 19 de junio del año 2018, presidenta de esta comisión, quien anteriormente había presidido la compatriota, la vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez. Cumplimos, como se sabe, un rol allí junto con las asociaciones y ONGs que defienden derechos humanos, junto con el secretario ejecutivo Larry de Boe, participa obviamente aparte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las víctimas, organizaciones de prestigio como Fundalatin y nuevas como la que defienden los derechos de los campesinos, el derecho a la tierra. Y en ese sentido es bueno saber que mientras uno busca bañar de sangre a este país, causar terrorismo, golpes de Estado, esta comisión que auspiciara al ciudadano presidente de la República en su momento para buscar la convivencia nacional, ha logrado beneficiar a 193 personas, aproximadamente casi 200 personas que en su momento estaban privadas de libertad y que se le otorgaron medidas sustitutivas propuestas por la propia comisión en varias etapas. Una en diciembre del año 2017, antes de la Navidad de esa época, y otras dos en junio del año 2018 y en octubre del mismo año. En todas esas medidas otorgadas ha tenido por supuesto actuación determinante el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como los tribunales, acompañados como dije inicialmente también de la Defensoría del Pueblo que hace el papel de Garante de Buena Fe. Hemos logrado igualmente como comisión la medida de atención a las víctimas en base a las atribuciones que confiere la ley. Por ejemplo, se han otorgado medidas de atención integral a un total de 107 personas. Se trata de familiares también directos de un primer grupo de 50 personas fallecidas en el marco de la violencia política ocurrida durante el año 2017. Abril, mayo, junio y julio, donde se habla a veces de la actuación lamentable de agentes del Estado que cometieron acciones individuales de violaciones a derechos humanos. Pero también se debe recordar cómo ciudadanos encapuchados haciéndose pasar, por supuesto, manifestantes pacíficos utilizando morteros y armas convencionales mataron a mansalva a aproximadamente 60 personas. Unos, repito, a tiros, otros quemados vivos, como ha conocido la opinión pública y como pudimos nosotros detallarle a la propia alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Recordemos que las medidas entonces a estas personas de favorecerlas en sus derechos a los familiares de estas víctimas incluyen asignaciones dinerarias vitalicias para jefes o jefas de hogar, asignaciones dinerarias para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, acompañamiento jurídico, atención psicológica y psiquiátrica, atención en salud, medidas de protección social incluyendo vivienda, pensiones de seguridad social, empleo y becas educativas, entre otras. Además, otras 210 víctimas, directas e indirectas, recibieron orientación y acompañamiento jurídico. Obviamente, esto se suma a la revisión de expedientes, ¿verdad?, de 184 personas fallecidas durante el año 2017. La Comisión ha venido realizando esa exhaustiva investigación, repito, con participación del Ministerio Público y del Sistema de Justicia. Igualmente, se han adelantado investigaciones muy importantes, 13 investigaciones temáticas especiales para conocer los factores que han generado los hechos de violencia política. En tal sentido, esta Comisión ha entrevistado a 115 víctimas directas e indirectas. Entre las investigaciones, ya para culminar esta breve rueda de prensa, destacan, y vean esto, que es sumamente grave. El uso de niños, niñas y adolescentes, en los hechos de violencia política. Poco se habla de esto. Esto es una violación expresa, no solo a derechos humanos básicos, sino a la convivencia familiar. ¿Cómo se puede creer en gente que quiera gobernar este país, que utilice niños y niñas para llevarlos a un matadero, para que sean ellos carnes de cañón de la propia violencia que estos golpistas generan, sin importarles para nada? Pero, obviamente, ellos a buen resguardo siempre, o huyendo, como hicieron el 30 de abril, a esconderse en embajada, o acompañado de matones a sueldo que se los llevan en camionetotas, todas blindadas. Mientras, cuando hacen acciones como esta, colocan al frente de esa línea criminal a niños, niñas, adolescentes, a menores de edad, que utilizan, repito, para luego hacer propaganda a nivel mundial de que en Venezuela se violan derechos humanos, que se matan niños, etc., cuando son ellos mismos los que han propiciado estos hechos. Los crímenes de odio, un delito sumamente grave que vulnera la paz pública nacional. Solamente este año el Ministerio Público ha recibido 30 denuncias de personas que han sido perseguidas, asediadas, golpeadas, algunas de ellas mortalmente heridas, por ser afectos al gobierno o al Estado. Se han conocido ya estos casos terribles, que los simboliza el caso terrible de Orlando Figuera, quien fuera previamente apedreado, apuñaleado, golpeado, y luego quemado vivo en la Plaza Altamira, en los lamentables sucesos del año 2017. Ataques a bienes destinados a la garantía de los derechos humanos, violencia contra la mujer, hechos de violencia política, por supuesto ocurridos previamente en 2013, 2014 y 2017, y también se ha estudiado exhaustivamente lo que ocurrió durante el golpe de Estado del año 2002 y el paro petrolero. En total, la Comisión ha atendido y entrevistado a más de mil personas para lograr estos objetivos que estoy aquí señalando. Y quisiera ya para terminar anunciar algo importante. Nosotros en una reunión previa hemos creído pertinente que incluir en el estudio de esta Comisión, ¿verdad?, los hechos que ocurrieron violentos entre enero y febrero del año 2019, es decir, periodizar también la violencia ocurrida este año, y los intentos de golpe de Estado del pasado 30 de abril y el que se acaba de develar para el mes de junio. En tal sentido, nosotros hemos solicitado a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente la reforma de la ley constitucional para el funcionamiento de esta referida Comisión que permita incluir en los estudios que estamos haciendo y en las acciones que estamos haciendo estos nuevos hechos ocurridos lamentablemente en el año 2019. Se pensó que podía esto cesar en el 2017, pero no. Este grupo, este factor violento, ha creído, ha pensado que es por la vía violenta que ellos tienen que tomar el poder y nosotros tenemos que demostrarle la otra cara de la moneda y para eso se ha creado esta Comisión que da la cara al día de hoy, mostrando resultados y un balance digno para todos los venezolanos. Muchas gracias. Esto que ustedes verán a continuación, tomado de nuestro canal venezolana de televisión, se corresponde con la nueva etapa de un golpe de Estado que fue desactivado por nuestras autoridades aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Hay una falla de origen, por lo cual tendremos un silente en algunos minutos, pero podemos seguir leyendo las declaraciones de los involucrados respecto a sus actuaciones golpistas. Esto lo acabamos de incorporar a la pauta. El miércoles 26 de junio, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, recalcó que el gobierno bolivariano, al mando del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, seguirá adelante con las investigaciones para hacer justicia ante los hechos golpistas del 30 de abril en el distribuidor Altamira. Esta es una investigación que tiene tiempo, que viene haciendo el gobierno nacional con el presidente al frente. Es una realidad. Nosotros nos reunimos para tomar la decisión de cuándo actuar. Nosotros hemos dicho que todo aquel que sea llamado a la Asamblea Nacional Constituyente se le va a hacer juicio. General de Brigada Ramón Antonio Lozada Saavedra, general de Brigada retirado de la Guardia Nacional, y mi tío, él mismo me viene y me dice que él está participando en una operación militar específicamente en un golpe de Estado por componente, en el cual él era la raíz de la Guardia Nacional Bolivariana. Me especifica cuál sería mi misión en dicha operación. En un principio era conformar la cápsula de seguridad, siendo yo el encuadre personal, del general en jefe Raúl Isayel Baduel, el cual estaría como... sería el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero que en ese momento se encontraba privado de libertad en las instalaciones del Sevilla. El mismo me dice que ya todo está en coordinación con el general de división, Christopher, quien para el momento era el director del Sevilla. Yo le digo que se puede tomar en un parque de Batallón Bolívar. Yo hubiese con una de las personas que ya había contactado, que en principio fueron el teniente Juan José Pino Domínguez, Plaza de Batallón Bolívar, el sargento Freddy Osorio Flores, Plaza de Batallón Bolívar, y el sargento Villegas Román, Plaza de Batallón Bolívar. Además de eso, utilizar un personal dentro de Batallón que se encontraran en condición de engaño, que no supieran para dónde iban y qué estaban haciendo con ese material. Posterior a ello, me envían de comisión hacia La Carlota, con dos vehículos VTR-80, con cinco tropas profesionales, a mi mando. El día 20 de mayo, mi tío me informa que él necesita comunicarse con una capital, la cual trabaja en apoyo aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Valencia, Estado de Calabón. Le dije que la función de la capital iba a ser si en caso de que las cosas no salieran como estuviese previsto, tomaron el helicóptero que se encontraba en la base de apoyo aéreo de la Guardia, trasladarse a la sede aquí en Caracas, recoger al general de Baduel y llevarlo hasta el extranjero, a Colombia específicamente, en donde iba a ser recibido por un grupo en dicho país. En el SEBIN hay una información bastante delicada, porque ayer se vio al viejo y él pudo contactar y hablar bien, que para la salida del amigo que salió en abril de Oporto, pagaron, pagaron al general del SEBIN, pagaron una fuerte en cantidad de dólares. Y la condición era que sacarlo a él nada más y a Simonovic. Entonces, ¿qué pasa? Eso molestó a la gente allá en el SEBIN, porque se enteraron de todo el movimiento, y ellos montaron una operación para realizarla antes del 30 de abril, porque ya ellos sabían lo que iba a pasar. Y la operación era sacar al viejo, sacar al viejo mío, sacarlo y llevarlo a Colombia. es una falsa oposición, lo que están jugando es a querer poder y después, ¿qué? No van a reparar el país. Hay que ofrecer una solución seria, por eso es que se está hablando de la conformación de la junta colegiada, que yo te dije, pero lamentablemente vamos a tener que tener a Guaidó ahí. Pero si lo tenemos amarrado, él no va a tener el poder del país. Yo me informo que en la noche del 24 y el 25 de mayo era el día para dar inicio a la operación. ¿Cuáles eran los eventos subsiguientes? Tomar el parque, dirigirse hasta el SEBIN, hacer la extracción del general Baduel, trasladarlo hasta la sede de la Televisora Venezolana Social, en donde el general Baduel iba a asumir la responsabilidad de todo el movimiento militar que se estaba efectuando para el momento, y además se tenía pensado establecerlo como el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mi tío me comenta que hay grupos extranjeros, uno que viene de Panamá y un grupo extranjero que viene de Israel, armados, los cuales serán los encargados de neutralizar dichos focos o dichos líderes, por ejemplo, el general en jefe Madrino López y el capitán Diosdado Cabello. Esa era la función de esos grupos armados que venían del exterior, los cuales ya se encontraban dentro del país, esperando instrucciones de iniciar con los eventos, que se habían informaciones respecto a lo del general Cristófer. Si tenemos garantizado que se va a eliminar el blanco uno o el blanco dos, con eso va a ser primero un hecho contundente, mediático, llamativo y un atractivo internacional que va a determinar la posible posición de todas esas personas que están dudando. En cuanto al tema del uno y dos, como ya había dicho Mariscal, ya yo he tenido algunas reuniones adelantadas con las personas que se van a encargar de eso. No solamente el uno y dos, sino de seis personajes más. Ellos no son de acá, de Venezuela. Todos los personajes que están, para ser específicos, son de Israel y tienen apoyo de los Estados Unidos, el apoyo logístico, ellos cuentan con todos sus materiales y todas sus cosas para hacer su misión. Según la información que ellos nos dan es que tanto a mí como a Limardo, Limardo el general que estaba en la anterior reunión, tienen inteligencia de tiempo real de los dos más importantes y nos garantiza que van a actuar en el momento que nosotros le digamos el mismo día, fecha y hora, pero no que ellos sean los que adelanten la misión. Yo honestamente creo que la base de la victoria de esta operación es lograr el objetivo uno y dos y preferiblemente uno. ¿Ok? Porque es un país presidencialista. Claro. ¿Ok? Tú no vas a hacer la coña, agarramos todos los lados a hacer, y tú vas a ir a hacer, y tú vas a ir a tratar de un número que se acabó. Y vamos a descargarse, damos otro. Pero hay algo que nosotros le podemos meter eso, que no sé si usted lo tiene. Nosotros vamos a eliminar los subcoyos. Lo tendrán que meter debajo de la tierra para que no se caiga. O no levantarlo. A nivel del punto de vista de comunicaciones, se tiene previsto lo que se va a hacer una vez que se tenga objetivo uno y dos a nivel nacional. Eso también está plenamente identificado con una inteligencia día a día, 24 horas. Fíjate, yo tengo un contacto bastante fuerte, por eso es que tengo el seguimiento del uno y el dos. Es un equipo de combate que es la gente de los israelíes. Es la gente Simón. Ellos garantizan el día a día, a la hora de H, captura del uno y el dos. Corre todos los objetivos y ponga de primero el objetivo número uno que nosotros tenemos que tener en todos los venezolanos. Es algo que se llama cubanos, cubanos. Ese es el objetivo número uno de nosotros. Mata todo eso, maldito. Se supone que después que se cumplan los objetivos primarios, debería existir, como lo entiendo, un área de reunión donde ya se habrá consolidado la carlosca que yo manejo. Mi recomendación, no sé si está previsto, es que haya munición de reserva por lo menos tres días de guerra. ¿Por qué? Si Dios quiere, bueno, todo funciona, sería rápido, pero eso es predecible. Podría convertirse en un conflicto a corto plazo, sino de mediano o largo plazo, dependiendo de cómo funcionen nuestras fortalezas y la debilidad de ellos. Por supuesto, te aseguro que desde el punto de vista de los Estados Unidos habrá un pronunciamiento inmediato. También he conversado la posibilidad, como hablé con el doctor Astru Garaguiar y el grupo de Lima, el grupo de Lima no, perdón, el Instituto IDEA, que agrupa 37 presidentes y que les aseguro que estarían totalmente justificando nuestras acciones. ¿Quién es la DER? ¿La DER? ¿Bueno? No, pero es que claramente la DER es bueno. La DER es bueno. La DER es bueno. la DER es bueno. Yo me reuní personalmente con él a SUME. Ahorita estamos buscando hacer, hay una desconexión que eso es lo que yo quiero porque es bueno. Ustedes tienen que tener una piscina como usted está manejando esta manera ahí arriba en el político. Yo le dije, bueno, yo espero que usted, primero le dije, bueno, yo le reconozco a usted los participantes con su proyecto. Yo le dije a él, primero yo lo felicito, porque yo honestamente no pensaba que usted iba a aceptar la responsabilidad. No, se lo te dice a él, yo jamás pensé eso, pero bueno, un buen paso. Segundo, nosotros estamos convencidos, que la única seguridad es la fuerza. Si esto tiene que quemar todo el país para salvar esa tierra, lo vamos a hacer. Si esto tiene que quemar todo el país para salvar esa tierra, lo vamos a hacer. ¿Y qué dice él con respecto a eso? Entonces él acentuó, él dijo que sí, porque está claro con eso. Yo le dije que es necesario el apoyo de los gris, es necesario el apoyo de los gris. Y yo le he dado intervención y él me acorrió usando un efermismo diciendo, ¿cómo que lo llaman ellos? Complegación. Y para la solución del país, amerita en romper el sistema. Y la cagada del 30 fue la cagada del 30. Él está pagando los platos rotos, pero ese fue un invento del bono. Usted no se imagina las expresiones que yo recibí. ¿Y usted no va a salir? Coño, ¿qué lo van a dejar solos? Mira, hermano, eso no está planificado y no va a un bien. Listo. Maten aquí, maten, salen de lo que caen. Es más que al gobierno. Y veo a Maduro muerto y todavía no salgo. Dice coño, de ahí, aquí ha pasado de tú la mierda de salgo. Y se están enociendo con el ya que no se corona el 30 y va a entrar. Es más, de hecho, le digo una cosa. El hombre colaboró financieramente con parte de las relaciones que ustedes entienden recibieron. Y no solo eso, yo tenía, pero falló el sistema. Un teléfono dedicado a un 3 especial, alineadito. Línea directa, con el interior, a la C20, rebota. Pero la conversación fue muy mala. Y ese día del 30 se había perdido lo principal para nosotros, que es la sorpresa. Y a la sorpresa también. Y les digo, yo pasé en una base aérea. Tengo que comentarle esto para que ustedes vean la situación. Hay que configurar un discurso que, bueno, de repente se va a consultar con ustedes. Y después de que, aparentemente, no va a tener que darles. Pero ese discurso yo lo estoy pensando que tiene que ser sí y solo sí. El objetivo uno y el dos están logrados. Hay información que era que el número uno, el 24, el plástico de Jesús, en Jesús se va para Rusia. Pero un día vuelve. De hecho, había un enlace directo que él designó. La media designó, el enlace directo conmigo. Me reunieron una vez con él y lamentablemente un diputado tuvo que, el 30 salió, y tuvo que correr para la embajada. Lo último que hablé con él fue, él tiene un subgrupo de PTJ. Llegaron armazos de los dientes, el 30. Llegaron con el invencio. Eso fue un invento de los posgrupos. Él tuvo que correr. Él llegaba al cinto con los 30 caramos armazos de los dientes. Y cuando empezaban el desastre, al final, él tuvo que correr. Rapaz, en la primera lista no salió, pero en la segunda salió. Y ya tenía su plan de evasión y se metió en una embajada y tenía una embajada. Entonces, eso ha dificultado la cuestión. Pero yo creo que la razón es el que. Porque yo había un grupo que yo en un carrecho de mayor, fui medio kamikaze. Y nos frenaron a última hora. Y vamos a entrar a la base de libertad y arrastrándolos que son otra vez. Porque en la primera fase tenemos los objetivos públicos, los cuales son, uno, capturamos el subgrupador, tal. Y dos, dados de baja en el enfrentamiento, tal. Y señaló el mundo. El problema es que hay muertos, muertos. O sea, bien, bien, así. Eso es lo que ha dicho. La organización de policiales no son los que ya están preparados. Ya uno no quiere, a lo que tenemos que actuar, y yo quiero que ver, que en verdad, para dar un ejemplo. Nosotros no sabemos la de tarea militar. Tú es matan a drogas, es matan a drogas, pero entonces, sí, más o menos. Y vos los edificios, los sitios de que hay que cubrir. A ver el inferior, y todo aquí está claro, porque nos va a cubrir. Y de antemano nosotros queremos haber un sitio estratégico allí, ¿verdad? Donde debemos haber un regalo a estos tipos. Que sabemos que cuando ellos van, ellos se van a congregar en ese sitio, ¿verdad? Hay un sitio donde debe estar uno, el primero franco, en contacto con nosotros, que él desde allá nos va a decir, Listo, los tipos se han reunido, y nosotros con Che, si encuentro sesenta un solo comienzo, eso lo va a enfrentar. Lo hablo rápido, hermano. Algo concreto que nosotros, de mi parte, yo se lo comenté a Camilo aquí, y lo que hablamos, las misiones, la primera reunión, ¿verdad? Que será completo, qué posibilidad es. Es que no te crees que ser en el momento exacto, ¿cómo o no? Si no lo pueden dar un día antes, como máximo, ¿para qué vamos a organizar? ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos comprobando la falla de origen que les habíamos anunciado, pero en algunos minutos podemos seguir siguiendo las declaraciones en pleno desarrollo. ...en Colombia también, que se quieren venir. Tenemos gente que se ha ido a los Estados Unidos, que se ha reunido con la CIA, y que tienen financiamiento, que no hemos logrado completar nada, lamentablemente, porque si no, ya nosotros no hubiéramos lanzado el tiempo hace tiempo ya. La idea de nosotros que les planteamos fue la siguiente. Bueno, hermano, nosotros contamos con cierta cantidad de gente. Si ustedes no van a ir para nosotros, ya vamos a decir, ¿cuál es la idea de nosotros? Nosotros no hubiéramos con quien nos ayudaba en el suelo, pero nosotros vamos a empezar a matar a un colectivo de una. Meternos y matamos a su tipo. El presidente al frente es una realidad. Dicen, nosotros nos vamos a reunir para tomar decisión de cuándo actuar. Y siguen diciendo, nosotros hemos dicho que todo aquel que se ha llevado a la Asamblea Nacional Constituyente se le va a hacer juicio. Ya se ha llamado a allanar la inmunidad de 15 parlamentarios, y en efecto eso ocurrió, que fueron electos como diputados, pero que salieron en fotografía en el distribuidor Altamira participando en el golpe de estado del 30 de abril pasado. Todo aquel que aparezca lo vamos a llevar a juicio de ser necesario. Y muertos, muertos, y algunas groserías allí. Todo aquel que aparezca, decíamos, lo vamos a llevar a juicio de ser necesario. Y destacó Cabello durante la entrevista con corresponsales de Sputnik, Rusia Today y Brasil do Fato. Esto, asimismo, señaló el gobierno bolivariano, actúa con los tiempos de la justicia, y sobre todo cuando la derecha venezolana empieza a hablar de asesinar a personas, no le podemos dar a ellos esa oportunidad, declaró. Hemos dicho que todos los que estén involucrados en esto, con las pruebas necesarias, como lo ha hecho con la Fiscalía, con el Tribunal Supremo, se allanará la inmunidad. Y se ha allanado la inmunidad ya a muchos representantes de la Asamblea Nacional. Él acotó que si la Asamblea Nacional burguesa, así dijo, estuviera en funcionamiento, eso pudiera negarse. Y no se enjuiciaría a los diputados implicados. Sin embargo, destacó que dentro de la revolución bolivariana no puede existir la impunidad, por lo que la justicia debe reinar y se actuará de acuerdo a los tiempos que ella establezca. Si hay algo que debemos lamentar es la impunidad. Eso le hace daño a un modelo político como el nuestro, que se basa en que la mayoría del pueblo tenga acceso a lo que no podía, y una de esas cosas es la justicia, enfatizaron. Bueno, y como decíamos ayer, se abortó el plan Magnicida aprobado por Guaidó. La sangrienta operación estaba prevista entre los días 23 y 24 de junio, e incluía el asesinato de Nicolás Maduro, Siria Flores, Diosdado Cabello, 95% de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y líderes sociales de las parroquias 23 de enero y Sucre, en Caracas. Juan Guaidó fue enterado del complot y le dio su visto bueno, dice la fuente, afirmó Miguel Carmelo Cisco, alias Marina, captado en uno de los videos grabados por oficiales patriotas, infiltrados en el movimiento integrado por terroristas nacionales e internacionales, según informó el ministro Jorge Rodríguez. El Ministerio Público abrió una investigación sobre el nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela. Uruguay se retira, confirmado lo que habíamos dicho ayer, se retira de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en rechazo a la acreditación del enviado de Guaidó. Antes de su retirada, el representante del gobierno de Montevideo pidió ser leales a las normas de la organización. Esto lleva fecha del 21 de junio de 2019. David Estrada Larreta, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, se retiró este jueves de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en rechazo vertical a la acreditación del enviado del diputado Juan Guaidó como representante de la República Bolivariana de Venezuela. Textualmente dijo, debemos ser leales a las normas de esta organización, solicitamos retirarnos de esta sesión. Esto no significa que nos retiramos de la OEA, dijo Bergamino, antes de levantarse del evento que se desarrollaba en Medellín, cuando no, Colombia. El representante de Montevideo enfatizó que la Organización de Estados Americanos sólo debe aprobar credenciales a los países aprobados por los miembros de esta organización e indicó textualmente que si se validan estas credenciales, se reconoce un nuevo gobierno. Esto no lo puede avalar ni lo avalará Uruguay, dijo Bergamino, y manifestó esta situación desnuda, un progresivo y sistemático vaciamiento de la institucionalidad y la normativa de esta organización, refiriéndose a la Organización de Estados Americanos, OEA. El representante de Guaidó ante la OEA es Gustavo Tarre, quien además de tener el rechazo de la República Oriental del Uruguay, fue criticado por las delegaciones de México, el Estado Plurinacional de Bolivia y Nicaragua, que también rechazaron que fuera acreditado. Tarre ha sido aceptado por gran parte de los miembros de la Organización de Estados Americanos, incluyendo al Secretario General del Organismo, Luis Almagro. Tal, lo informado por el Centro de Comunicación Nacional, en este sentido. Nosotros hemos reflejado la aparición en RT de imágenes en un tuit que corresponde a una presunta cuenta de una autonombrada presidencia que dice, bueno, aquí estamos ya en las webs de las cadenas hermanas Hispán TV y RT. Colombia, Estados Unidos, los primeros en la producción del consumo de cocaína, producción y consumo. Los S8, conclusiones que deja el informe mundial sobre drogas ante las Naciones Unidas, ambos de ayer 27 de junio de 2019. Opio y coca convierten a la Agencia Central de Inteligencia, CIA de los Estados Unidos, en la mayor transnacional de la droga, 26 de abril de 2016. Informe mundial sobre las drogas de las Naciones Unidas dice que en los últimos años se registró un aumento de los consumidores activos, de las muertes relacionadas con la drogadicción y del consumo de sustancias sintéticas, entre otros datos. Advierten que en la última década se registró un aumento del 50% en la producción mundial de estupefacientes. El documento destaca que las políticas de prevención y tratamiento siguen fallando. Solo una de cada siete personas con problemas graves de adicción reciben atención médica. La droga más popular es cannabis, pero la cocaína marca un nuevo récord histórico de producción con, digan bien, 1.976 toneladas. Las muertes relacionadas con la drogadicción también se incrementaron. Esta y otras siete naciones y conclusiones se pueden extraer de esta nueva investigación en estadísticas. Muere más gente, hay más consumidores, la cocaína es la droga más producida. 1.976 toneladas de cocaína se produjeron en el año 2017, un aumento del 25% o más que en el anterior registro. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito señalan que el 70% de la cocaína del mundo se produce, ¿dónde? Adivinaron, en Colombia. Mientras tanto, en la ONU se destaca que en 2008 y 2017 se registró un 50% de la producción mundial de cocaína, un aumento en Colombia, ¿no? Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína y Colombia el mayor productor. Hay una alianza estratégica aquí, ¿no? El consumo de la droga sintética aumenta. 6.400 toneladas de opio se producen en Afganistán, mientras que en México 586 toneladas. 29 millones de consumidores de anfetaminas y análogos, 21 millones que consumen éxtasis, 25 millones consumen morfina 35, en realidad morfina y heroína. En 2017 se registraron 135 mil muertes más respecto a 2015. Se contabilizaban 585 mil fallecimientos relacionados con las drogas opioides, sustancias causantes de los dos tercios de las muertes registradas. Se calcula que han perdido 42 millones de años de vida. Están ajustándose en función de la discapacidad, además, debido a daños colaterales derivados del consumo de estas drogas. Hay más consumidores, un 5,5% de la población mundial, entre 15 y 64 años, que representan, oigan bien, 271 millones de personas. El número de personas con trastornos graves causados por los narcóticos ha aumentado hasta 35 millones en todo el mundo. Son 1.976 toneladas de cocaína las que se produjeron en el año 2017, un 25% más que en el anterior registro. También aumentó la cocaína incautada por las fuerzas de seguridad hasta 1.275 toneladas, una cantidad récord en toda la historia. Lo que ha pasado en Colombia con la cocaína es más que preocupante, manifestó Angela May, jefa de investigaciones de ese organismo. Los opiáceos representan la mayor impacto en la salud. Las sustancias procedentes de la dormidera, como la heroína o la morfina, son consumidas por 35 millones de personas. Los trastornos por consumo de morfina y heroína representan el 70% de los impactos negativos para la salud pública. En específico, sobre la utilización en Afganistán por los Estados Unidos para la producción de drogas, tenemos que la web de nuestra hermana Hispán TV del 26 de abril de 2016, y cito, respecto al cultivo del opio según el Buró de Drogas de Crímenes de la ONU, con la llegada de Estados Unidos se habría incrementado de forma considerable el cultivo de la dormidera, pues en 2007 el 93% de los opiáceos del mundo procedían de Afganistán y en la actualidad la superficie de tierra dedicada a la producción de opio en territorio afgano supera la del cultivo de la coca en toda América Latina, siendo el opio y la coca las principales fuentes de financiación de una CIA convertida en la mayor transnacional de la droga. Así, desde 2004, un billón de dólares del tráfico de opio habría sido utilizado para financiar la guerra en todos los frentes, aunque hay que sobresaltar y resaltar que los ingresos por opio de los talibanes sólo representan el 5% del montante total que genera el negocio, siendo en su mayoría blanqueado, ¿dónde? En Wall Street, por la organización Pantallas vinculadas a la CIA y al expresidente afgano Karzai devenido en capo del opio. Sin embargo, tras el final de la era Karzai, luego de las elecciones presidenciales afganas de 2014, asistieron a la formación de un gobierno de coalición entre pastunes y talibanes que contaría con la tutela y supervisión de Estados Unidos para así asegurar su presencia en un país considerado por el alto mando de los Estados Unidos como pieza geoestratégica vital en el rompecabezas del Oriente Medio dentro de la estrategia de Estados Unidos. Nuestro embajador sin fronteras, el buque escuela armada bolivariana Simón Bolívar Bravo Eco 11 en su trigésimo primer crucero de instrucción al exterior, Caribe 2019. Zarpó el pasado miércoles 26 de junio del puerto Progreso México hacia el puerto de Tampico, México con una nubosidad escasa, viento del sureste de 20 nudos, visibilidad buena, mar picada con olas de 1 metro 60 de altura y allí se embarcaron los oficiales de la República Popular de China, Teniente Chung Fang, Teniente de Fragata Li Yuan Ameng y el oficial de Estados Unidos mexicano Guardia Marina Carlos Efraín Reyes con el fin de participar en este crucero. El jueves 27 navegaban con nubosidad dispersa alternados con áreas parcialmente nubladas, precipitaciones aisladas cortas, vientos del este a 12 nudos parcialmente despejados, manejada con olas de 90 centímetros hasta un metro y medio de altura. Se efectuó el acondicionamiento físico a todo el personal para fortalecer el espíritu y la moral. Eso significa mucho ejercicio. Glosario marinero, maniobra, evolución del barco en el agua, nombre genérico que se da a un conjunto de cabos y o aparejos también cuando se mueven, calafatear, rellenar de estopa las juntas de las tablas de los fondos costados y cubiertas y cubrirlas después con una capa de brea para evitar que les entre agua en el casco. Escuchan del género vals venezolano, cropúsculo coreano, del autor Rafael Sánchez López, interpretado bellamente por el quinteto contrapunto de quien fue integrante su director y arreglista Rafael Suárez, fallecido muy tempranamente. El quinteto contrapunto en nuestro concepto reúne altas dotes y cualidades culturales y musicales como para ser propuestos por nuestras autoridades ante la UNESCO como patrimonio intangible y cultural de la humanidad. Buen viento y buena mar y mucha agua bajo la quilla a nuestro embajador sin fronteras el Bravo Eco 11 y como tripulante en el horario de este embajador sin fronteras lo decimos de todo corazón. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor una vez más muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Cuídense, no ingresen a la estadística los esperamos el lunes dios mediante de ese lado del receptor a la hora de costumbre desde Venezolana de Televisión VTV canal oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE con el invalorable apoyo en toda esta producción de la doctora Alida Zanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras señor director. La sa roule. La saída de Venezuela se va a la la para la 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 ¡Gracias!